Un estado de derecho se rige por varios principios, pero el fundamental es el imperio de la ley, al que tienen que estar sometidos todos sus integrantes sin ninguna excepción. Y la ley, en especial la ley suprema, que es la constitución, no puede ser usada como moneda de negociación ni como chantaje para violarla impunemente. En un estado de derecho, las leyes no responden a la voluntad o al capricho de unos pocos, sino que se construyen con el consenso de las mayorías a través de quienes han elegido como sus representantes. Su cumplimiento es lo que da sustento a los regímenes democráticos. Por supuesto que toda democracia es perfectible, pero para ir mejorando tiene sus propios instrumentos y mecanismos. Los gobiernos no pueden convertirse en rehenes de grupos que defienden solo sus intereses, violentando los más elementales principios que regulan la convivencia social. Las voces que pretenden un cambio a costa de ignorar el imperio de la ley, en realidad persiguen desmantelar el estado de derecho.